En la ciudad de Barranquilla se alcanzó la meta soñada con más de 5.500 jóvenes que fueron beneficiados con una beca al 100% en los estudios de educación superior, logrando graduar hace pocos días a 2.360 jóvenes de universidad al barrio. El alcalde Jaime Pumarejo afirma que estos beneficios provienen del pago oportuno de los impuestos de los ciudadanos, ofreciéndole una oferta académica a los jóvenes barranquilleros. La universidad de los barrios de Barranquilla, donde tenemos más de 5.500 jóvenes en total becados en este programa, en este cuadrénico, con plata de los barranquilleros, impuestos, puestos para la mejor inversión, el futuro de nuestra ciudad y de nuestros jóvenes. Así, a largo plazo, construimos equidad, desarrollo económico y generamos entornos tranquilos, seguros y con prosperidad. Es el mejor regalo para los barranquilleros. Aunque faltan pocos días para que se acabe la actual administración, la Secretaría de Educación, junto con las universidades aliadas con este tipo de proyectos, dejan una capacidad para los jóvenes de estrato 1 y 2 que se encuentren habilitados para desempeñar su labor. Asimismo, la Secretaría de Educación, Viviana Rencon, mencionó que esto ha sido un impacto en la vida de estos jóvenes. Para ser la mejor versión de cada uno, para mantener esa constante lucha, perseguir su crecimiento personal, para intentar una y otra vez, para caerse y levantarse mil veces. Universidad del Barrio es un programa que desde el año 2002 ha beneficiado a 14.000 estudiantes en 32 sedes, pero que la administración actual dio a conocer una cifra histórica de 5.500 becas a los jóvenes que fueron ingresados de colegios oficiales, informó Vanessa Miranda para CTE Barranquilla en todas partes.